Estamos con Gonzalo Santillán, entrenador de badminton, con Ciro Vázquez, también deportista de esta disciplina. Bueno, Gonzalo, contanos, estuviste reunido, estuvieron reunidos hasta hace unos minutos con Mauricio Santangelo, el director provincial de actividad física. Sí, así es, estuvimos hasta hace unos minutos charlando un poco acerca de la realidad del Cluchos Malal con la disciplina de badminton. Y en particular con lo que tenemos planeado hacer justamente con el badminton en el norte de la provincia del Neuquén. Bueno, muchas actividades vienen desarrollando últimamente, estuvieron trabajando con el Sembrando Deportes, un Sembrando Deportes multidisciplina. Exacto, estuvimos el mes anterior y este mes de julio trabajando con el Sembrando Deportes, donde estamos nucleando al pickleball, al tenis de mesa, al badminton y al tenis convencional. La segunda edición estuvo realmente muy interesante, ya que nos han acompañado profes del club neuquino, en el caso de badminton, y Marco Saban con el tenis de mesa. Bueno, Ciro, en tu caso, preparándote ya en la previa de un nuevo torneo, en este caso entiendo que en la provincia de San Luis, ¿no? Así es, nos estamos preparando hace una semana ya, más o menos. Venimos entrenando a full, ya que Gonza participó en el Coach Nivel 1 que se hizo acá en Neuquén y adquirió más experiencia y estamos llevando esa experiencia al resto de los jugadores. Bueno, Gonzalo, contanos un poquito más sobre los Sembrando Deportes que se llevaron a cabo. ¿Cuánta gente estuvo participando? Entiendo que hubo mucho interés de la población. Sí, más que nada a mí lo que me interesa destacar es que la gente está conociendo, quizás en este caso el Clujos Malal, está conociendo nuevas disciplinas y está recorriendo estos deportes. Hablamos de pickleball, que es un deporte que se desarrolla en los Estados Unidos y quizás no se conoce mucho. El tenis de mesa, conocido como ping pong, pero que hay muchas cuestiones técnicas que gracias a Marcos se pudo desarrollar muy bien. Y el badminton que lo estamos llevando a cargo nosotros, estamos muy contentos y la gente lo está conociendo. Y el tenis convencional, bueno, ya es totalmente conocido. Siempre importante contar con el apoyo del Ministerio de Deportes y también con el Club Neuquino de Badminton, ¿no? Totalmente, sí. Agradezco que estamos trabajando en conjunto. O sea, somos tres patas, trabajando dos patas privadas más la pata del Estado que está ayudando muchísimo. Y eso para nosotros es importantísimo. Bueno, en tu caso, Ciro, también estuviste participando hace meses atrás de los Juegos de la Integración Patagónica. Sí. Contanos cómo fue esa experiencia. Fue bastante linda. Tuvimos casi todo pago y la competencia nos fue bastante bien. Trajimos dos medallas de oro y dos de plata. Bueno, Gonzalo, para ir cerrando, contanos qué acciones tienen previstas para los próximos meses para seguir impulsando el badminton y todos los deportes de raquetas en el norte neuquino. Bien, estamos más que nada trabajando y buscando dialogar con los secretarios y secretarias del norte de Neuquén. Seguramente uno de los primeros puntos que vamos a ir a visitar es la localidad de Las Ovejas. Aquí Milán tenemos el pendiente también. Así que por ahora, esos dos. Hemos estado en Los Miches, con muy buena recepción. En la ciudad de Andacoyo también. Así que bueno, por lo menos es ir, como decís vos, sembrando, acercándose, que conozcan, que nos conozcan y bueno, buscar generar nuevos vínculos. Con los espacios para desarrollar estos deportes, ¿cómo están? Bien, la verdad que bien. Hay suficientes espacios como para poder desarrollarlo. Estamos hablando de deportes que son indoor, bajo techo. Entonces la idea es generar esta convivencia, que el badminton pueda convivir con el pickleball y con el tenis de mesa, al mismo tiempo que se está logrando con el Sembrando Deportes. Y la idea es que los diferentes municipios puedan verlo y puedan adquirirlo para ellos también. Bueno, Ciro, de cierta suerte en este nuevo torneo que vas a tener en los próximos días. Y Gonzalo, a seguir trabajando en el desarrollo de estos deportes en la norte de Neuquina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.